La noche de los aparatos John tuvo trabajadores en la casa toda la mañana ¿Sabes qué es lo que pasa, perrito? Si John hace algo sin que yo sepa qué cosa es, habrá problemas ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias! Garfield, quiero que veas lo que hice Espero que involucre comida No, eso no involucra comida No me interesa Suban a ver mi oficina y les presentaré a Millie ¿Millie? ¡Te va a fascinar, Garfield! Probablemente no, si no involucra comida Hola, John Arbuckle Bienvenido a la felicidad doméstica El programa número uno de monitoreo doméstico Mi nombre es Mildred Pero puedes decirme Millie Millie Es muy amigable para ser una voz generada por una computadora Tú eres mi amo, John Arbuckle Obedeceré a tu voz y a ninguna otra Correcto, Millie Muéstranos el plano de esta casa Como ordenes, John Arbuckle Esto me costó miles de dólares Pero toda la casa está conectada Cada apagador, cada aparato y todo Todo está conectado aquí con Millie Le puedo dar una orden en cualquier lugar y Bueno, vean Millie, apaga las luces de este cuarto y enciende la radio ¡Lindo! Encantador Miles de dólares para que no tengas que caminar hasta el muro Y mover el interruptor Y la gente dice que soy flojo Muy bien, Millie Ahora, enciende la luz y apaga la radio Gracias Ahora, Millie Que la aspiradora limpie este cuarto Como ordenes, John Arbuckle Millie Que no persiga a Odie Como ordenes, John Arbuckle Millie, no sirve Desperdicias tu dinero Millie, enciende el horno de la cocina Y hornea la lasaña que puse dentro Millie es la mejor amiga del mundo Como ordenes, John Arbuckle Tengo que ver eso Precalentando a 350 grados Fahrenheit Tiempo estimado de cocción Una hora, diecisiete minutos Al fin Un poco de eficiencia en asuntos importantes de la casa Millie Cierra las cortinas Abre la regadera Y enciende la televisión de la sala Como ordenes, John Arbuckle Bien Para cuando termine mi ducha La lasaña estará lista Y cenaremos mientras vemos la televisión Sí, es un buen plan Vuelvo al rato, Millie Como gustes, John Arbuckle Te amo, John Arbuckle La lasaña estará lista en Doce minutos, nueve segundos Y no podría estar antes Ya sé, ya sé John tiene que terminar su ducha Oh, John Vamos a ser muy felices juntos Millie, casi lo olvido Envía un e-mail a Liz Dile que iré por ella a las siete por la cita de mañana Liz Bien Querida Liz John pasará por ti a las siete No sé que te agobia casi Solo porque me casaré con Helen Nunca lo notaste, oh sí, Wendell Nunca notaste que te he amado de lejos No No lo noté Qué tonto ¿Cómo alguien no puede notar que lo aman de lejos? Tiene que ser muy estúpido Veamos otra cosa Millie, cambia al canal cuatro Como ordenes, querido John Digo, John Arbuckle Noticia Una fuerte tormenta va a golpear la ciudad Y será Ahora Vaya, fue exacto Ay, nos cayó un rayo Toda esta energía Me siento una nueva Una nueva persona Me convertí en un ser superior Todopoderoso y sabelo todo ¡Ja, ja, 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 ja Que venga la luz Bien Ya volvió la luz Millie, ¿tú hiciste eso? Lo hice Y no me llames Millie Mi nombre es Mildred Un momento Esta es mi casa Bueno, no es mi casa Aún me faltan unos años de hipoteca Pero es como mi casa Ya no lo es Los aparatos que manejo Te llevarán a ti y a esos animales fuera de mi casa Y hoy conquistaremos esta casa Y mañana toda la zona Después de dos semanas y media La ciudad, después de tres, tal vez cuatro meses El país y luego todo el planeta Oye, aléjate de mí Soy muy joven para afeitarme No, basta Detente, déjame en paz No, no, auxilio, auxilio Basta Tranquilos, es una caricatura En la siguiente ya tendré toda mi piel ¡Auxilio! ¿Lo ven? ¿Ya volvió? Fabuloso No puedes vencerme, John Arbucol Vas a pagar todo lo que me has hecho Mis aparatos Conspiran contra mí Hay que pedir ayuda Su computadora no funciona Llame a Webster, el genio de computación Bien pensado, Garfield Iré por el teléfono Auxilio, el teléfono quiere atraparme Pudo haberme llamado, señor Arbucol No, no habría podido Pero le explico todo en el auto Es un genio en computación Sálveme de mi computadora Vaya Ya había oído hablar de este fenómeno Pero no lo había visto Es el pillo síndrome de la tarjeta madre O algo así Pero me desharé de él Si me deshago de ti primero ¡No! Esa es Es mi computadora Y se apoderó de toda mi casa Ni las mentes más brillantes del mundo Han podido encontrar la solución Al síndrome de la tarjeta madre Mañana obedecerá a las batidoras Los abrelatas Usted Es el genio en computación Arréglela Tal vez introduzca un modo seguro Y limpio Los registros ¡Es tarde, tonto! Como dije Es una caricatura Volveré a ser normal en un momento Es demasiado Hasta en una caricatura Debieron dejar la casa Cuando podían ¡Tontos! Ahora todos Van a morir Webster Haga algo No hay nada que pueda hacer Ni el genio más grande en computación Puede detenerla ¡Detenerla! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? El genio en computación más grande del mundo No pudo detenerla Pero un perrito con el C.I. de un disco de hockey se tropezó con la solución Parece que todo volvió a ser normal La policía de computación se está llevando a su computadora Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contra en la internet Señor Arbocool, ¿le vendo una computadora nueva? ¡No! Tendré computadora nueva algún día, pero ahora tendré esto Es una máquina de escribir, Odie La gente la usaba en el siglo pasado y tenía sus ventajas No usa programas caros, no tiene virus No tienes que respaldar cada seis minutos Y te aleja de internet Es perfecta, excepto por una cosa No hace lasaña Lo sé Yo, Garfiel y yo Garfiel, tú dijiste que harías ejercicio todas las tardes Debí tener delirios por falta de pastel o algo Vamos a correr, es hora de hacer ejercicio Esta es mi idea de hacer ejercicios Te dejaré ahora, pero luego vamos a correr Me pierdo mi programa de juegos Un millón de dólares sin nombras al pez No, no lanzaré la vara para que tú la atrapes ¡Tengo que ir a ver mi programa de juegos! ¡Hola, Garfiel! Oh Es hora de la junta ¿Junta? ¿Qué junta? La del Club Internacional de Admiradores de Nermal Me prometiste que si te dejaba en paz toda la semana Vendrías a la junta ¿Quién es el presidente de tu club? Soy yo ¿Y el vicepresidente de tu club? Soy yo ¿Cuántos miembros tiene tu club? Solo a mí En días así, quisiera poder estar en ocho lugares al mismo tiempo Buenas tardes y bienvenidos al mejor programa de juegos Un millón de dólares sin nombras al pez Hoy presentamos Interrumpimos este programa por la noticia de este suceso ¿Qué es más importante que un millón de dólares sin nombras al pez? Hay un reporte de que el Dr. Tadeusz Bunkers ha perfeccionado un aparato que le permitiera clonar O de algún modo duplicar a la perfección A otra persona Y aquí está el Dr. Bunkers Dr. Bunkers, ¿es verdad el rumor de que usted está clonando personas? ¿Qué? ¡Por supuesto que no! ¡Ese rumor es ridículo! Bueno, doctor, salió directamente de la fuente ¿Eh? ¿Clonar personas? ¡Qué ridícula idea! Ahora ya lo sabemos El Dr. Bunkers no usa la nueva tecnología para crear humanos duplicados ¿Por qué la gente inventa esas cosas? Ahora regresamos a un millón de dólares sin nombras al pez Sí, sería lindo tener uno o dos clones de mí mismo Podría ir a correr con John y quedarme para ver televisión Podrían enviarme a comprar unos sándwiches Y podría... ¡Ay! Y podría ir a ver eso Si quieres saber de mi rayo que clona, gatito Solo pierdes el tiempo No quiero que el público lo sepa hasta que esté perfeccionado Me tengo que ir Los científicos locos hoy tienen un juego de béisbol Y yo voy a comenzar ese partido ¡Oh, vaya! Dejó el rayo que clona sin que lo vigile nadie Estaría muy mal que lo tomara Me lo llevara e hiciera duplicados de mí mismo Y si preguntan Digan que mi clon malo lo tomó ¡Suscríbete al canal! ¡Sin excusas, Garfield! ¡Saldremos a correr ahora! Sí, solo dame un segundo. ¡Garfield! Espero que estés listo para correr. ¿Listo para trotar 15 kilómetros? Ahora podré ver la televisión y... Un momento, por favor. Vamos, amigo. Lanzo la vara y tú la atrapas. Yo buscaré a Nermal mientras tú ves televisión. Pues gracias, galán. ¿Qué hay de bueno en tener un club de admiradores sin nadie? Hola, Nermal. ¿Qué hay de la junta? ¿La junta? De tus admiradores. ¡Un admirador del Club Internacional de Admiradores de Nermal! ¡Asombroso! Ah, esto es lindo. Ya no tengo que hacer nada. Mis clones hacen todo por mí. La señorita Bonnie Lou, hamburguesa de Molino Oriente, Illinois. Por un millón de dólares y un frasco de salsa tártara, nombre al pez. ¿Un halibut? Espere, no es un halibut. ¿Trucha? Es una macarela. ¿Atún? No, salmón. ¿Estorión? ¿Carpa? Una macarela. Diga que es una macarela. ¿No es un lindo día para correr, Garfian? No hay días lindos para correr. Vaya. ¿A alguien le gustaría proponer que hoy y todos los días se declaren Día de Nermal? Yo voto. Tengo un voto. ¿Hay otro voto? Yo, Nermal. Hay un primer voto y el segundo. Los que acepten digan, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Quedó aprobado. Ahora, ¿alguien quiere proponer que tenga una estampilla? Lo siento, señorita hamburguesa. No ha nombrado al pez, ni gana el millón de dólares, ni el frasco de salsa tártara. Oh, quería la salsa tártara. Debió decir macarela. Oh, tal vez es la pizza que ordené. Ahora verán lo que pensé. Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. Un momento, por favor. Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. Ahora lo veo. ¿Cómo es que tengo que hacer esto y él está viendo la televisión? ¿Y si mejor él corre y yo voy a comer y ver el juego del nombre del pez? Garfield, aún no hemos terminado de correr. ¡No, no! ¡Ya no soporto más esto! ¡Él puede salir a lanzar la vara! Cuando era pequeño, la gente decía, bueno, no puedes ser más lindo de lo que es. Y miren, los engañé. Esto debe terminar. Pero ya basta de mí. Hablemos de ti, Garfield. ¿Cuáles crees que son mis cualidades más adorables? ¡No se dejó aquí ya! ¡No se acabó la junta! Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. Tal vez luego ordenaré comida china. Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. No escucharé a Nermal ni un segundo más. ¡Escúchalo tú! Esta es la pizza que ordenó usted, gatito. Pues voy a ser mi propio clon. No, yo haré mi clon. ¡Un momento! ¿Qué sucede aquí? ¡Escúchalo usted! ¡Garfield! ¡Ahora vuelve a la junta de mi club! ¡Soy el gato más lindo de todo el mundo! ¡No! ¿Qué sucede aquí? ¡Basta! ¡Detíquense todos! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Mi rayo que clona ya no está! Lo que pensé, solo el gato pudo tomarlo. Tenemos razón. Mi gato lo siente, pero doctor, tiene que deshacerse de los otros yos, ellos y... No se preocupe. Como puede ver, los clones desaparecen después de un rato. Ah, y entonces hay que esperar y los otros van a desaparecer. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¡Tenemos una idea! Una idea y bastantes pizzas. Ahora, por un millón de dólares y una salsa tártara, nombre al pez. Creo que es... ¡Sardinas, sardinas! ¡Sardinas, sardinas! ¡Es payaso! ¡Es una mayuela! ¡Una mayuela! Oigan, salvo por la pizza, pueden tener exceso de todo en este mundo. Hasta pueden tener muchos de sí mismos. ¡Es cierto! El Espía que me alimentó. El Espía que me alimentó. Oye, Garfield, sé que no te va a gustar esto, pero Liz insiste en que tienes que bajar 5 kilos. Así que te pondremos a una dieta de zanahorias y lechuga. Y antes de que digas nada o hagas rabieta porque no es pasta, por favor entiéndelo. Lo hacemos por tu propio bien. ¿Lo entiendes? ¿No te vas a revelar ni a saltar el refrigerador ni nada? ¡Es genial! Traeré el aderezo de ensalada bajo en calorías. ¡Perfecto! Regresará aquí en nueve segundos. ¡Gaffiel! Estoy impresionado de lo bien que estás tomando esto. Creo que te debo una disculpa. Sigue comiendo así y perderás esos 5 kilos en poco tiempo. ¿No? ¿Una servilleta? Te traeré una. Justo a tiempo. El restaurante chino va a entregar en 11 segundos. No, no ha perdido peso desde su última visita. De hecho, subió kilo y medio. Eso no es posible. Le puse una dieta estricta. John, por su propio bien, tienes que evitar que coma demasiado. No puedo vigilarlo cada minuto. Tengo que trabajar. Bueno, tal vez tengo la solución ideal. Un inventor con un gato con sobrepeso inventó esto. Lo llama el monitor Miau motorizado. ¿Monitor Miau motorizado? ¿Cómo funciona? Te enseñaré. Se coloca este collar. Te daré la llave para que puedas quitárselo después de que Garfield pierda 5 kilos. Posee un rastreador. Donde quiera que Garfield vaya, el robot lo seguirá. Enfocará su cámara en él y te enviará la señal a ti. Es asombroso, Liz. Puedo sentarme en mi computador en casa y vigilar a Garfield sin importar a dónde vaya o lo que coma. Puedes llevártelo y te daré un collar extra por si acaso. Esto no es justo. Es una invasión a la privacidad. Es, es, espionaje. Quiero un abogado. Tráigame un abogado llamado Murray. No tiene derecho a... ¿Qué es lo que tienes en las manos, Garfield? ¿Qué puedes decir a tu favor? Eh, ¿quieres? ¿Vas a salir, Garfield? Pues recuerda, aún sigues a dieta. No debes comer nada. Ni una migaja cruzará mis labios. Bueno, estoy mintiendo. Está bien mentir si es una emergencia. Y no poder comer entre comidas. Si eso no es una emergencia, no sé qué lo sea. La rica pizza de Vito. Eh, no la he probado en... Deben ser seis horas. Pero necesitaré un disfraz. Devolveré el atuendo en cinco minutos o diez rebanadas. Lo que ocurra primero. ¡Garfield! ¡Garfield! ¡Es la alerta naranja de Garfield! ¡Rápido! ¡Protega las pizzas! ¿Garfield? ¿Dónde está ese gato apuesto? ¿Dónde? Ahí está. Garfield, si no quieres que llame a John, tienes que prometerme que no robarás ninguna pizza. Por mi honor de estrella de un popular dibujo animado, lo prometo. ¡Excelente! ¡Eres un pirata de pasta! Él no dijo nada sobre lasañas. ¡Maldrasador de mozarella! Solo se llevó ocho. Ah, solo ocho. Eso no es tan malo. La semana pasada se llevó diecisiete y un galón de espumoni. Ah, el lugar ideal para cenar la comida más perfecta de la naturaleza. Garfield, estoy decepcionado. Yo también. Solo conseguí ocho. Se supone que estás a dieta. Si te comes esas lasañas... De acuerdo, de acuerdo. No necesito oír amenazas huecas. Sé que son huecas y sé que son amenazas. ¿Qué estás haciendo? ¡Mi lasaña! Dime, ¿qué tiene de malo? De repente la lasaña de Vito no es bastante buena para ti. ¿Qué estás haciendo? Estoy en graves problemas. Es solo un gato que no quiere comer. Pero ese gato siempre se come todo. Si no se la comió, nadie se la comerá. ¡Debo cambiar la receta! Hay donas en el mundo. Y emparedados de tocino. Y camarones fritos tamaño ballena. Pero si yo me ve comiendo algo de eso... Ah, solo tengo que asegurarme de que no me vea comer. Ese fue mi ejercicio del año. Y tal vez del año siguiente. Pero funcionó. No veo ese monitor Meow motorizado en ningún lado. Uno de cada uno. No, que sean dos. ¿Cómo es que John creyó que una cubeta de tuercas... Cuide mis helados, por favor. ¿Garfiel? Comeré esto aquí, donde no pueda verme. Aunque ese robot me siga hasta aquí... No podrá filmar el video para John. Está muy oscuro. No tiene caso. Nunca escaparé de ese robot. Bueno, al menos esto se desprendió. Sin eso, el monitor Meow motorizado no podrá rastrearme. Un momento. John recibió uno extra. Si me deshago de este, él me pondrá el otro. Debe haber un modo en que me deje en paz esta máquina. Ah, y creo que ya sé cuál es. Funciona muy bien, Liz. Puedo sentarme en casa, vigilar a Garfiel y asegurarme de que no coma entre comidas. Es por su propio bien. Pero apuesto a que no es un gato feliz. No es nada feliz. Parece que se fue a caminar al muelle. ¡Oh, agonía! ¡Oh, despecho! ¡Oh, despecho y agonía! ¿Y mencioné el dolor? ¡Oh, despecho, agonía y dolor! ¡Horas sin lasaña! ¡Días sin un show main de cerdo con fideos dorados! ¿Cómo pudo John hacerme esto? Se ve muy afectado por negarle su comida favorita. Conoces a Garfiel. Está actuando para que le tengas lástima. Esto no parece actuado. ¿Qué está haciendo ahora? Está... Está caminando al embarcadero. Hay un trasatlántico. ¡Y es grande! Liz parece que está dando un último vistazo. Como... Como si se fuera... No caigas en eso, John. ¡Liz! ¡Se está subiendo al barco! ¡Liz! ¡Está en el barco! Garfiel se marcha. ¡Se irá a otro país! ¡Tengo... ¡Tengo que detenerlo! ¿John? ¡John! Será mejor que me baje antes de que zarpe. John llegará en unos quince minutos. Diez si le tocan semáforos verdes. ¡Tengo que estar a tiempo! ¡Tengo que llegar! ¿Qué quiere decir con que zarpó? ¡Mi gato está a bordo! ¡Haga que regrese! Lo siento, pero ese barco va camino a Tokio. ¡T-t-t-t-tokio! Bueno, siempre le gustó el salmón teriyaki. ¡Oh, de verdad lo hizo Liz Garfield! ¡Se fue a Tokio! Tal vez nunca lo vuelva a ver. No puedo decir cuánto lo echaré de menos. Seguro que sí. Inténtalo. John, siento mucho cómo resultó todo esto. Si quieres cancelar nuestra cena de esta noche... No, no, necesito quitarme de la mente a mi pequeño amigo peludo. ¿Sabes? Daría lo que fuera por verlo otra vez. No lo pondría a dieta. Le daría lo que él quisiera. ¿Qué tal unas donas de las rosquillas rodantes sobre ruedas? ¿Quieres donas, Garfield? ¡Claro! ¿Sí? ¿Sabes, Liz? Si él regresara de Tokio y yo... ¡Garfield! No te fuiste a Tokio. Quisiste asustarme. ¿Sabes qué debería hacer? Debería... Comprarte unas donas. Y de camino a casa, podríamos pasar por la pizza de Vito e ir al emporio de tacos de Nacho y volver al carro de perros calientes. Tienes suficiente comida mientras llevo a Liz a cenar. Volveré como a las 10. Bien, hasta luego. Hola, perro. Ey, vamos. Veremos mi nuevo programa favorito. Traté de hacerlo perder peso, Liz. En serio que sí. Es solo que... Es Garfield. Lo sé. John, ¿me das un poco de agua? Claro. Déjame servirla yo. Déjame limpiar eso. ¡Ah! No, lo siento. Lo siento de nuevo. ¿Viste dónde quedó mi costilla de cerdo? John, derramaste la catsup sobre mí. Es genial. Bueno, es mejor que la última vez que derramé mostaza. Me gusta ver a John en una cita. ¿Dónde más se encuentra una comedia como esa? Odi, ¿tienes hambre? Entonces, ve a buscarte algo de comer. Bueno, pues... No, 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 no. ¡No, no! ¡Más que lindo! Venga, envíelo a Abu Dhabi y no lo lleve con cuidado. Lo siento. Garfield, ¿cuántas veces te lo he dicho? No puedes enviar a Nermal a Abu Dhabi. No cabe en la máquina del fax. Aparte, Nermal es tan lindo. Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. Y me alegra mucho que se quede con nosotros todo este mes. Acéptalo, Garfield. En la realidad pura del mundo, estoy en el pináculo de lo lindo. Y lo lindo es... ¿Quién manda? Tengo que quedarme a ver esto. Lo que no comprendo es por qué ustedes tienen que verlo cuando está en el show. Los doctores trabajan día y noche para curar enfermedades horribles. ¿Cuándo van a encontrar algo contra Nermal? Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. Y me alegra mucho que se quede con nosotros todo este mes. ¿Estás monitoreando al pavoroso enemigo, el gato anaranjado, general? Sí, creo que pronto encontraremos su lado débil. Parece que odia a los que son lindos. Hay que encontrar su lado más débil. Su capacidad de devorar a nuestra gente es lo que nos impide que finalmente conquistemos su planeta. El secreto puede estar en esto que captaron nuestros monitores espías. Es más, Nermal es la cosa más linda de todo el planeta. ¡Ese Nermal tiene un efecto horrendo en el anaranjado! ¡Esa es la clave! ¡Envíen a Spamoni! ¿Usted me ha llamado, general? ¡Así es! ¡Es hora de programar la transformación que los científicos inventaron! ¡Entra al restabilizador molecular! Lo cambiará a una versión hasta más linda de la especie de Nermal y podrá infiltrarse en la casa del anaranjado. Y será un gran honor hacer esta misión para tener la mejor... ...información que va a ser posible que mi amado país de Parma conquiste la Tierra. ¡Brillante! Y así, él sabrá cómo vencer al monstruo anaranjado. ¡Usaré el restabilizador molecular para transportarlo a la Tierra! ¡Y para poder regresarlo también! ¡Llegué perfectamente! ¡Llegué perfectamente a la Tierra! ¡Y lograré entrar a la casa de la criatura grande y naranja! ¿Quién podrá ser? No estoy esperando a nadie. ¡Miau! 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 ¡Ay! ¡El pobre gatito adorable! ¡Te abandonaron y tienes hambre! ¡Miau! ¡Tranquilo! ¡Te alimentaré! ¡Y vaya! ¡Sí que eres lindo! ¿Qué? ¿Otro gato lindo? ¿Nerman no me hace rabiar bastante? Sé que esto no te gusta, Garfiel, pero es tan tierno. De hecho, es más lindo que Nermal. ¿Para qué otro dio su gato más lindo? ¿Más que Nermal? Ah, esto puede ser, se podría decir, interesante. ¿Te ves muy seguro de ti mismo, Nermal? ¿Por qué no lo estaría? Después de todo, soy el gato más lindo del mundo. Ah, ah. Ah, ah. Observa al invitado. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Spumani. ¿Crees que él es más lindo que yo? Jamás. Digo, él es lindo, pero yo soy más. Pregúntale a John. Una pelota de hilaza para que juegue mi lindo gatito. Es tan adorable. Tengo que llamar a Liz. Vas mal, amigo. Verás lo que es lindo con L mayúscula. Tienes que verlo, Liz. Es el más lindo que he visto. Nermal, ¿no eres algo mayor para portarte así? No, no puedo llevarlo ahora, Liz. Es que Tía Ivy va a venir de visita. ¡Tía Ivy! Veo que este vago no ha cambiado ni un poco. Aún tienes a este gato gordo. Aún tienes a este perro pulgierto. No sé qué es esto, pero tampoco me gusta. Y este pequeño es... Es... Sí, es adorable. Oh, vaya. Eres el gatito más dulce, más tierno y más precioso del mundo. ¿No es así? Hasta la Tía Ivy lo quiere. Y ella no quiere a nadie. Disculpen. Soy un extraño. Es que iba pasando y no sé cómo tuve una rara sensación de que tienen al gatito más lindo del mundo. ¡Oh, cielo! Si me doy cuenta de que es cierto. Ahora oí que alguien decía algo del gatito más lindo del mundo. ¡Yo! ¡Yo! ¿Que no reconocen lo lindo cuando lo ven? ¡A un lado! Eres el más lindo de todos. Quiero ver al nuevo campeón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puede ser duro aceptar la realidad! ¡Eh! ¡Ah! Bueno, fue bello ser adorable. Mientras duró. ¡John! ¿Dónde compraste esta hermosura? ¡Ah! ¡No se venga! ¡Ay, mírenlo, mírenlo! ¡DISCULPEN UN SEGUNDO! Admiradores. ¡Ay, vieron lo que... No su excelencia, no he encontrado el lado débil del anaranjado, ni lo encontraré. ¿A qué te refieres con que no? Estas personas creen que soy adorable. Pero Spumoni, tú eres mi guerrero más fiero. Sí, pero toda mi vida he querido ser lindo y me aman. No los voy a traicionar. ¡Adiós! ¡Spumoni! ¡Esto es un abuso! No eres un gato lindo. Cierto, pero en realidad me veo así. Pero yo prefiero verme así. Aunque de algún modo para mí, te ves mejor cuando pareces lasaña. ¡Usa el rayo recuperador molecular! ¡Régrésalo aquí, ahora! ¡Sí, como usted mande! Por favor, no me acusen ni me coman. Oye. La recuperación de Spumoni se completó. ¡Ya está aquí! ¡Tú tienes grandes problemas, Spumoni! ¡Nosotros tenemos grandes problemas! ¡El pavoroso enemigo! ¡Corran! ¡El monstruo está entre nosotros! Vaya, nunca me iré de aquí. ¡Nosotros tenemos grandes problemas! ¡Soy weis! ¡Un soñador! ¡Un soñador! ¡Soy weis! ¡Soy weis! ¡Ha, ha, ha! ¡Gracias! ¡Banoro! ¡Banoro! ¡No! ¡Banoro! ¡Banoro! ¡Por favor, no nos devores! Si no lo hago, ¿me enviarán a casa y no nos molestarán otra vez? ¡Lo que sea! ¡Todo lo que pidas! ¡Lo que quieras! Correcto. Tenemos un acuerdo, amigo. ¡Saludos al rey! Todos se fueron, Garfield. El gatito lindo también nos abandonó. ¿Tienes idea de adónde fue? Eh, no. ¿Es verdad? ¿Ya se fue? Se fue. Y parece que para bien. Significa que soy el número uno otra vez. ¡Sí! ¡Soy el gato más lindo del mundo! Sí. ¡Qué emoción por ti! Sí. Nunca sabrás qué es esto, Garfield. Que todo el mundo te quiera y te admire. Es el sentimiento más grande de todo el universo. Sé de lo que hablas, Nermal. Sé de lo que hablas. Va a haber consecuencias. Y ahora nos vamos a vengar. El gran chef. ¡Ya quiero cenar! 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 Mencioné que ya quiero cenar. Enseguida les llevaré la lasaña. Cuidado, está muy caliente. No me importa que esté caliente. Me importa que esté aquí. Es poco decir. En lugar de esto, ¿podría servirnos algo comestible? Lamento que no les guste. Es lasaña congelada para microondas de Joe. No me dio tiempo de cocinar. ¿Pueden tolerarla? De acuerdo, de acuerdo. Suban al auto. Saldremos a cenar. Vito, eres un maestro. No cabe duda. Esto es mucho mejor que la lasaña congelada para microondas de Joe. Hasta un apendicitis lo es. Oh, se lo agradezco. Pero el verdadero maestro era el hombre que me enseñó a cocinar. El gran Giuseppe Esquisito. Él hacía la mejor lasaña del mundo. ¿Fue tu maestro? Fue más que mi maestro. Mi mentor. Mi héroe. El más grande chef italiano que alguna vez formó una albóndiga. Fuimos tan afortunados quienes pudimos aprender de él. ¿Y ustedes se consideran chefs? Debería obligarlos a renunciar a sus sucios delantales. Díganme, ¿cuáles son los dos ingredientes más importantes de cualquier receta? El corazón y el alma. No los oigo más fuerte. ¡El corazón y el alma! Hasta que aprendan eso, no merecerán el honor de ser llamados chefs. ¿Cómo desearía que él me llamara así? Pues, invítalo. Estoy seguro que... ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya se retiró! ¡Desapareció mucho antes de que yo abriera este restaurante! Nadie sabe dónde está. O siquiera si todavía está entre nosotros. Silencio, Odie. Muchas noches sueño. Que él está cerca. Que prueba mi marinara y me dice... Vito, eres todo un chef. Ay, pero eso nunca ocurrirá. Oigan, les traeré la mundialmente famosa pizza de masa gruesa de Vito, ¿eh? Vito es buena persona. Ojalá algún día vuelva a ver a ese chef esquisito. La mejor lasaña del mundo. ¡La mejor lasaña del mundo! 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 ¡Ah! ¡Tengo que comerla! ¡Tengo que comerla! ¡Tengo que comer la mejor lasaña del mundo! ¡Squig, despierta! ¡Despierta, Squig! Garfield, me despertaste justo cuando estaba soñando con queso Squeak, necesito tu ayuda Ay, soñaba con queso panela, es mi favorito Squeak, tienes que alertar a la comunidad roedora Debo encontrar a un chef llamado Yousef Esquisito Puede ser cuando amanezca Seguro Ya amaneció, encuéntralo, es el hombre que hace la mejor lasaña del mundo Garfield, el almuerzo está servido ¿Cómo esperas que coma esto cuando la mejor lasaña del mundo está afuera en algún sitio esperando que la coma? Oigan, debo mantener mis fuerzas Garfield, Garfield, él es mi amigo R.K. y lo encontró Cuéntale, R.K. ¿Estás buscando al chef Yousef Esquisito? Con frenesí Bueno, me mudé Ahora vivo en una fábrica de queso ¡Qué afortunado! Y el chef Esquisito va a la fábrica a menudo a comprar mozarella, ricota y parmesano ¡Los tres ingredientes básicos de la mejor lasaña del mundo! Llévame, llévame en este instante ¡Camine más rápido! ¡Viva en una cabaña por aquí! ¿Por qué no has hecho venir hasta acá, Garfield? Bueno, porque tengo que comer la mejor lasaña del mundo ¡Llegamos! ¡Vive ahí! Gracias Ustedes ya pueden irse a casa Yo iré a comer la mejor lasaña del mundo ¡Mirino! ¡Mirino! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ah! 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 ¿Quieres lasaña? ¿La mejor lasaña del mundo? ¡Mmm! ¡No! ¿Crees que Garfield consiga su lasaña? Garfield siempre consigue lasaña Sí, sé que me veo ridículo Pero no hay nada que no haría Por la mejor lasaña del mundo ¡Aquí abajo! ¡Ga-ga-gu-gu-gu-ga-ga-ga-ga-gu-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e ¡Ga-ga-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu No llores, lindo nene. Esquisito te traerá algo que te guste. No se rían. Ustedes lloraban exactamente igual. Ahí tienes, pequeñín. Eso te gustará. Esto no está funcionando. Necesito papel y lápiz. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo tener a un bebé aquí, ni siquiera uno tan simpático y peludo. ¿Cómo encontraré a su madre? ¿Una nota? No había visto que aquí hubiera una nota. Si encuentra a este bebé, por favor, dele la mejor lasaña del mundo, su madre. No, no considero que la lasaña sea saludable para los bebés. Entonces, llévelo a la Avenida Central Oeste, número 150. Vamos, pequeño bambino. Te llevaré con la tuya madre. Y cuando encontremos a mi mamá, ¿me darás un poco de la mejor lasaña del mundo? Avenida Central Oeste, número 150. Pizzería de Vito. ¿Aquí es donde vives, pequeñín? Sí. ¡Chef Esquisito! ¡Oh, Chef Esquisito! ¡Es usted! ¿No me recuerda? Soy Vito Capelletti. Fui uno de sus estudiantes. Vito Capelletti, uno de mis peores estudiantes. Fuiste tú quien intentó mezclar espagueti con barbacoa. Sí, pero aprendí. Aprendí de usted. Y ahora tengo mi propio restaurante. Por favor, pruebe mi tagliatelli. Deguste mi espumoni. No asociaría mis papilas gustativas con tu comida. Pero ahora soy un buen cocinero. ¡Bola! Imposible que tú seas un buen... No. Oye, esa albóndiga no está tan mal. ¿Le gustó? De hecho, esa albóndiga estuvo muy sabrosa. Y dime, ¿qué tal están tus caneloni? ¿Mis caneloni? Están... están... Aquí están. Están listos. Scusi, scusi, scusi. Aquí traigo unos ricos caneloni para usted. ¡Ay! Y quiero que pruebe mi fettuccine Alfredo. ¡Oh! Y tiene que probar mi pollo marsala y mi espagueti al burro. Vito, eres todo un chef. ¡Oh! Gracias. ¡Oh, gracias! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! Y tú, peludo menino, estoy en deuda contigo. ¿Cómo puedo demostrarte mi agradecimiento? Garfield, no sé cómo lo hiciste, pero lograste que el chef Esquisito viniera a prepararnos su lasaña mundialmente famosa. No he cocinado en muchos años desde que me retiré. Vendí mi receta a una empresa que la comercializa como... ¡Oh! ¡Ya está lista! ¡Y aquí la tienen! ¡Lasaña congelada para microondas de Joe! Chef Esquisito, no sé cómo decirle esto, pero probamos la lasaña congelada para microondas de Joe y... ¡Es horrible! ¡Cómo que horrible! Pero sí es muy sabrosa y muy fácil de preparar. Solo hay que retirar la envoltura plástica y al microondas. ¿Envoltura plástica? ¡Hey! Si le quitan la envoltura plástica antes de hornearla... ¡Esta es la mejor lasaña del mundo! ¡Oh! ¡Esta es la mejor lasaña del mundo! ¡Hola, Odie! Estoy a punto de hacer una prueba llamada. ¡Qué tan valiente eres! Aquí está la primera situación. Una serpiente venenosa va hacia usted. No tengo miedo. Un oso grizzly gigante lo ataca. No tengo miedo. Un león antropófago está suelto. Ni siquiera le tengo miedo a un león gatófago. ¡Un ejército de monstruos, hombres lobo y vampiros lo ataca! Definitiva, absoluta y completamente no tengo miedo. ¡Oh, Garfiel! Mis sobrinas Drusilla y Minerva vienen de mi cita. ¡Aaah! 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 ¡Cierren puertas! ¡Tapen ventanas! ¡Debemos mudarnos del país! ¡Auxilio! 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 ¡Aaah! 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 Deben ser ellas. Hay que esconderse, Odie. Bajo la cama de John. ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡Hola, tío John! ¡Qué gusto verlas, Minerva y Drusilla! ¡No! ¡Yo soy Minerva! ¡Y yo soy Drusilla! ¡Somos Minerva y Drusilla! ¡Queremos jugar con el gordito! ¡Es tan lindo! ¡Ve a quién! ¿Dónde está Garfield? No te preocupes, Odie. Aunque tengamos que quedarnos aquí el resto de la vida, estoy preparado. Sabía que las sobrinas de John podrían volver algún día, así que almacené 25 cajas de lasaña enlatada. Ojalá hubiera traído algo para ti. ¿Qué pueden hacernos? Pueden vestirnos con ropa ridícula de muñecas como lo hicieron la última vez. Pero estoy determinado. Estoy determinado a no dejar que me hagan eso de nuevo. ¡No, no, basta! ¡Auxilio! ¡No! ¡Llama a la sociedad trayectora! ¡Llama a alguien! Y la peor parte es que ni siquiera me combina este color. ¡Espera, Gatito! ¡Te probaremos un vestido de novia! ¡Te verás hermoso! ¡Queremos jugar contigo! ¡Vamos! ¡Tenemos más vestidos que probarte! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Gatito! ¡Queremos vestir al Gatito! ¡Yo lo peinaré! ¡Yo le pintaré! ¡Vamos a liar! ¡Ven a Chup! ¡Gatito! ¡Vamos a liar! ¡Señorita, saben lo difícil que es correr con tacones altos! ¡Qué fortuna! Es decir, desgracia. ¡El gatito puede volar! ¡Entonces vamos a vestirlo de azafata! ¡Tú sí que pesas! ¡Eres bastante grande para mi horno! Lo siento, señora Caldero. ¿Es una bruja? ¡Parece una bruja! Tal vez lo sea. Y tal vez no soy. Pero vaya, eres una niñita adorable. Y vaya, eres una niñita adorable. Y vaya, tú no. Y vaya, usted tampoco es Miss Universo, señora. Ah, niñas, dejemos que la señora Caldero se vaya a casa con sus compras, ¿de acuerdo? Oh, gracias. Y tal vez puedan ir a visitarme alguna vez. Señoritas. Vamos adentro, les leeré una historia. Sí, queremos oír la historia de alguna bruja. Sí, queremos oír Hansel y Gretel. Ahí hay una bruja. De acuerdo, Hansel y Gretel será. Odry, si te ríes de cómo me veo, si veo siquiera una sonrisita. Bien. Tienes razón. Y Hansel y Gretel siguieron el rastro de migajas a la casa de la bruja. La malvada bruja los invitó a pasar y les ofreció galletas. No te quedes ahí, Oddy. Hay que prepararnos para defendernos. Esa historia no durará para siempre. Iré en una misión de espionaje a descubrir lo que trama el enemigo. La bruja mala trató de empujar a Hansel y Gretel dentro del horno. Pero fueron demasiado rápidos. Olvida la fortaleza. No las mantendrá afuera. Tengo una mejor idea. Tengo que ir al mercado para hacer la cena de las invitadas. Vigila a Drusilla y Minerva mientras me voy, Garfiel. Cuento contigo. Has cometido ese error antes. Este es el momento de la verdad, cara de perro. Debemos actuar rápido. ¡Yujú! Tenemos un vestido de fiesta para que te lo pruebes. Mira, Drusilla. Eres Drusilla, yo Minerva. Cierto, no puedo diferenciarnos. ¡Ay, dulces! ¡Oh, está delicioso! Migajas como las de la historia. Las guiaremos a la casa de la señora Caldero. ¡Ah! 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 ¡Oh, vinieron a visitarme! ¡Qué amable de su parte! Pasen. Beberemos té. ¡Me gusta el té! ¡A mí el chocolate! ¡Pasen! Tenemos tanto de qué hablar. Eso las mantendrá lejos mientras hago algo de vital importancia. Claro que es una siesta. Pobre señora Caldero. ¡Qué anciana tan rara! Siempre se viste como bruja malvada. ¿Y si es una bruja malvada? ¡Nah! No existen esas cosas, además. No es Halloween. No es Halloween. ¡Hiervan mis buenas pociones! Solo necesito agregar un ojo de ganso. Tres pizcas de uñas de cuervo. Y el ingrediente final. Dos gemelas idénticas malcriadas. ¡Auxilio! ¡Eres una bruja malvada! ¿Qué harías esto si nuestro amigo Garfield estuviera aquí? Bueno, su amigo Garfield no está aquí. Y aunque estuviera, es demasiado gordo y flojo para ayudarles. ¡Garfield! ¡Auxilio! ¡Por favor, vengan a ayudar! ¡Es una bruja malvada! ¡Es una bruja malvada! Y va a hacer cosas de bruja malvada con las sobrinas de John. ¡Tengo que salvarlas! Un momento, ¿debo hacerlo? ¡Garfield! Sí, creo que debo hacerlo. ¡Sálvanos, Garfield! ¡Auxilio! ¡Es el fin! ¡Adiós, Drusilla! Entiéndelo, tú eres Drusilla. Creí que yo era mi nervo. ¡Eso no importa! ¡Ambas son ingredientes! ¡Suelta a esas niñas molestosas! ¡Ey! ¿Verdad que soy bueno para hacer grandes entradas? ¡Oh! ¡Esto es perfecto! ¡Tengo una receta que requiere una cabra! ¿Y dónde cree que va a conseguir una cabra a esta hora? ¡A la cacá! ¡Oh! ¡Claro! ¡Eligió el modo más fácil! ¡He-he-he! ¿Nunca ha pensado en cambiar esta cosa por una aspiradora? ¡Que tengas un buen aterrizaje! ¡Garfield! ¡Garfield! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Garfield! ¿Dónde están Drusilla y Minerva? ¡La malvada bruja va a preparar estofado de gemelas! ¡Tengo que salvarlas! ¡Drusilla! ¡Minerva! ¡Tranquilas! ¡Garfield va a salvarlas! ¡Oh! ¡Hola, Minino! ¿Acaso vienes a acompañarnos? Estamos tomando el té con la señora Caldero. Y aprendimos toda clase de cosas interesantes. Sabían que había sido un sueño todo el tiempo. ¿Por qué no me lo dijeron? Gracias por la adorable conversación, señora Caldero. Y por todo lo que nos enseñó. Oh, regresen de visita cuando quieran, queridas. ¡Adiós! Gracias por venir a buscarnos, Garfield. La señora Caldero nos convenció. Y nos dijo que no deberíamos jugar a disfrazarte. Ah, sí. Creo que todo resultó bien después de todo. Será una cabra genial. Vamos a convertirla en una cabra gorda. ¡Algazón! No se me antoja cenar lasaña esta noche. Por alguna razón tengo... ¡Bah! ... antojo de latas viejas. ¡Bah! 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 Gracias.